¿Puedo tener una conversación interesante ya aquí dentro del altar este o lo que sea? Más grande de lo que parece. En el vídeo parecía más grande de lo que es. ¿Dumban y Riki? ¿Amistad bastante limitada? ¿Puedo? Ahí no. ¿Cómo veía las relaciones de amistad? ¡Mierda! Estaba en alguna parte extraña seguro. Aquí, no, aquí. La afinidad. Entre el equipo... ¿Dumban? Riki ni fu ni fa, ¿eh? Casi hubiera podido. Pues mira, estos dos ya... ¿Cómo le dan? Eh, no ocurrirá. Que le den a Riki. Pero bueno. No puede no llevar camiseta. Vamos a continuar entonces por lo que ya teníamos que haber hecho hace un rato. Aunque esta vez iré por la izquierda solamente por cambiar. Pero... No sé qué demonios. Lo de mi familia, mi familia lo ha insistido mucho. Esto es un RPG japonés. Le gustan los giros argumentales de la nada. O sea que quién sabe. Yo ahora me imagino lo que sea. ¿Va a venir del futuro? ¿Va a ser un descendiente de Sul? ¿O alguna historia rara? ¿Y está trabajando en nuestra contra solamente yo que sé por qué? ¿Sí? ¿Va a cambiar el futuro porque viene un futuro posapocalíptico o algo así? A lo mejor Sulca ha sido... El culpable de la destrucción del mundo o alguna historia rara. Ya, yo que sé. ¿De repente va a venir un Terminator o alguna historia? ¿Va a pasar alguna movida? ¿O a lo mejor todavía no me acabo de creer que sea de verdad? A lo mejor es fruto de la imaginación de Sulca todo este tiempo. Y a lo mejor como tiene el amonado puede proyectarlo y lo pueden ver todo el resto. O a lo mejor Sulca está loco y el resto solamente le llevan... Le siguen el juego. ¿Habéis visto a mi querido amigo del pelo azul? Claro que lo hemos visto a tu superamigo. Que definitivamente no es invisible y está dentro de tu mente Sulca. No estás volviéndote loco. Es mentira. O algo de eso. Una de las tres. Pero yo que sé. Ya ni idea. Pero también la conversación que hemos tenido ahí dentro ha sido totalmente inútil. O sea, ¿nos han desvelado algo que no supiéramos de verdad? ¿Sabes que puedes cambiar el futuro con el amonado? No me jodas, no lo había descubierto. Solo llevamos medio juego. Más o menos. Probablemente menos. Pero da igual, coño. Una buena fracción. O sea, 60 vídeos nos hemos chupado. Cambiando el futuro. Salvando la vida a múltiples... ¿A quién le hemos salvado la vida? En realidad no le hemos salvado la vida al rey. El rey murió. Ahí no cambiamos el futuro. Ahí estamos un poco vagos, Ult. Pero... Voy a abrir en canal a uno de estos. Ya me he cansado. Vamos a vivir dentro de uno de estos. En lugar de ir a ver al sitio del amonado, podríamos simplemente haber abierto un canal a uno de estos. Y ya está. ¿Me has entreverlo a los otros? ¿De qué vais? Abriros en canal también. Y a vivir en sus estómagos. Uno para cada uno. Un traje para la nieve. Fantástico. Me han bloqueado las habilidades. Estoy demasiado lejos simplemente del tío al que tengo que atacar. Otra posibilidad. No me olvida. Pero hemos salvado la vida a Morgan Freeman. Con eso ya deberíamos... Habernos dado cuenta de que tenemos el poder de cambiar el futuro, ¿no? Aunque cambió el futuro, Rain. Ahí tampoco cambiaste el futuro, tú. ¿Cambió el futuro alguna vez, Sulk, siquiera? Estoy pensando que no eres elegido. Pero bueno. Ahora ya que hemos pasado la noche buena del estómago de un ñu de estos de la nieve. Salvamos la vida a Rain. Por aproximación se puede decir que hemos salvado la vida a Morgan Freeman también. Porque lo salvó Rain. Y a Rain le salvó la vida a Sulk. Aunque sigo pensando que puede haberse parado el impacto con el escudo. Tenemos un ñu más grande. Aquí caemos los tres. Así que no hagáis pereza. Abrir en canal y abrir en su estómago. Como en la guerra de las galaxias. ¿Está muerto ya? No lo hacen como antes. No me ha soltado nada. Bueno, a lo mejor hasta el final no me ha soltado nada en el cofre. Pero yo creo que es importante. Y seguramente no me hubiera podido meter con él. Si me hubiera tenido todos los chetos. De haber subido el nivel de formas... Ay, mierda. Nunca sé cuándo tengo el aura para hacer este ataque. ¿Debería quitármelo por unos o nunca? Uno más que abrir en canal. Venga, chicos. No hay pereza. Autotraques aunque sea. Lo hacen sin ganas. No hay pereza. No hay pereza. Todavía no perdimos nuestras manos. Botas, branders, cristal, aéries. Hay cristales que no son de elementos. No son de que se... Hay otra manada por ahí. No tienen grandes. Sí tienen grandes. Eh, no merece la pena No hay que abusar Ese pájaro es distinto ¿Articuno? No, espera, Articuno ya lo matamos Pero también es azul Demasiado Pokémon Tú eres nuevo y distinto Goliat A matarle No lo voy a hacer hasta que de la mixtada, no merece la pena No me he dado misiones por nada de esto Tengo la sensación de que me haya saltado al típico NPC al principio del mundo Sí, Ricky, estás participando En la historia definitivamente ¿Es un orbe gélido? Claro que es un orbe gélido Todo para ti, lámelo Ya que no puedes lamar piedras porque no te llevo nunca en el equipo ¡Hala! Me da la sensación de haberme saltado al NPC típico Y tener todas las misiones típicas de Mata a este enemigo, mata a este enemigo Y tener que matar a todos los enemigos ¿Y esto? Vosotros también sois nuevos Voy a hacer turismo de enemigos como hago siempre Por lo menos matar a uno o dos De cada tipo en las zonas que visito Que luego no se diga que no he ido a los sitios Si no llevo por lo menos La cabeza Si no llevo por lo menos la cabeza de todos los enemigos Encima de mi chimenea ¿Ves qué bien? Sí que tenía que matar a estos Definitivamente Y ahora van directos su cabeza a mi chimenea Para que todo el mundo sepa que he venido a las montañas Y he matado moluscos por algún motivo Monstruos del monte Moluscos Porque vamos, son moluscos A ver, necesito tres voluntarios Uno, dos y tres Esperad, esperad, no corráis Esto va a ser complicado porque escurre No corráis Chicos Madre mía, esto va a ser ridículo A ver, mato a este y hacemos atalles en equipo A otro que si nos vayamos Bueno, es uno que está casi muerto Corre Patada voladora No sé cómo le he dado ¿Qué falta? Luchad contra quien sea Como podáis Que la nieve no es el mejor terno Manda 25.000 de pasta o algo así A ese la vamos a dejar vivo Para que cuente las leyendas de cómo matamos a toda su especie Uy Y... Están todos los cofres cogidos Vamos a suponer que sí Y vámonos de aquí Mecánicas de hielo ¿Por qué hacían falta? Eso mola ¿Qué es? ¿Y por qué quiero lamerlo? Aparte de por qué quiero lamer absolutamente todo lo que me encuentro por el juego Pero... Eso parece importante y digno de lamer Voy a colismear Al fin y al cabo estoy bastante cerca de donde tengo que ir No veo por qué no un desvío para lamer cosas nuevas ¿No se parece al ascensor espacial este De la puerta del ojete del Bionis? ¿Me recuerda a eso? No Esto no es especial Colección pedia Ahora la miraré Cuando llegue un poco más a base Un poco más Torre de Nofall Es un sitio al que puedo transportarme Así que mereció la pena Celebremoslo Bailando en el hielo Mierda Casi ha merecido la pena Vámonos a donde tenemos que ir Y luego mira la colección pedia Aunque con todo lo que he recorrido por aquí No me extrañaría que tuviera bastantes cosas Aunque seguro que me falta una o dos Lo típico Pero vamos por el camino más directo Parkour Siempre Es un estilo de vida Gran glaciar La experiencia que me dan Por recorrer Por ver sitios Es más que matar enemigos Prácticamente Ciruela etérica No me suena Debe ser nueva Y escena de vídeo Que no falten nunca Como te llame O sea Esto Va a ser ahora Hola Enfermera Nos han dejado el misterio Ponte el casco Por lo menos Aún lo dudas Vámonos Young air To the Monado We meet again Vámonos Fiora Fiora Is that my name Then You You know this body Si Si Fiora Listen If nothing else You must remember Your family That's Dunban over there Family There is family Wielder of the Monado There is A matter I must speak to you About Cortarrollos De verdad Como nos gusta Interrumpir Metal face Stay alert You killed my father Get him Get away from her No 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 Let's all calm down If I slip I might Met up her hair You Ya lo intentaste una vez Cuando era humana Y no te salió You're so kind And hand over that Dangerous toy You have I could take it After I smash you All to a pulp Ha 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 But we wouldn't want The hat Would we All right You can have it But only if you let her go No necesito ropa Vamos Estupendo Oh 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 How's it going Dunban Le cambia la voz Por eso recuerda a Dunban No esperaba que fuera este Ey tú Eso es mío No me acuerdo de tu nombre A nadie le importas Me sorprendería Sin importar No me estás cogiendo De la nada Me estás cogiendo Del pellejo Y duele Me estás cogiendo Me estás cogiendo No me estás cogiendo ¿Por qué nos detrás De la nada ¿Por qué nos detrás De la colonia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber? Porque es tu casa Me hubiera dado cuenta De que sería este tío Si me hubiera importado Pensaba que estaba muerto Y honestamente ¿Qué diferencia hay? ¿A quién le importa El tío este? Stay where you are That thing works by remote So Ya lo intentaste Una vez No te salió Vale, no te tomes Tantas libertades Tal vez Esta parte es el vídeo Del principio del juego Que He borrado de mi mente Porque ¿Eh? El tío este no pintaba nada Al principio del juego En la historia Parece que lo habían matado Pero no lo habían matado ¿Matan a alguien? ¿Los Mekon? ¿Alguna vez? Pero es como Voy a clavarle mis zarpas De las que nadie sale vivo Salvo cuando salen vivos Eh Pero Melia O sea A lo mejor haberte esperado Que el robot no tenga Esto aquí Si tiene que empezar a hablar Por un tubo O lo que sea De repente ¿Cómo se llamaba? Me cago en La tía esta Que tenemos que rescatar Va a estar un poco feo Porque ahora le has rajado el cuello Sin querer Pero bueno Me quedo con estos tres Es mi montaña Y voy sin camiseta Cuando me apetezca Por ello Ah Mierda Sulk Hace eso de herir a la gente Sulk Lo has hecho Gracias Ay no Poteaba Pero bueno No importa Dice que haber puesto azul Porque técnicamente Es Mooncar Te voy a buscar otro nombre No me voy a acordar ¿A dónde estoy atacando? Esto es personal Dejarme a mí solo Yo contra él Uno contra uno Mano a mano Sin camiseta en la nieve Como hombres Un enfrentamiento en el barro Ahora sí Poder de la amistad Sin camiseta Cuando descubra Cual era el botón Por el poder de Ir descamisados Toda la vida Desangrado Y Por el poder de sacrificarse Vida No Inútilmente Y cosa de Tirar al suelo Chúpate esa Te vas a cagar Y ahora Patada en los copones Fantástico La hemos tirado al suelo Y luego la hemos humillado un poco Ha sido una victoria Vamos Eh no Dejarme matarlo Hombre He olvidado ya Cómo se llama otra vez Mooncar Poder sin camiseta Poder sin camiseta ¿Por qué el mechón? ¿Es eso? Esa es la razón Esa es la razón Por la que has matado A todas esas personas Inocentes Ravigar nuestra casa Me encanta este cuerpo ¡El poder! Con la katana Con la forma más rara del mundo Hagamos la pose Característica Fantástico Mi armadura inexistente Es demasiado buena para ti ¿Por qué brilla en el hilo? ¿Por qué brilla en el hilo? ¿Por qué brilla en el hilo? ¡Eso maldito! ¡El Monado te hará Y luego Sabes la maldita De todo lo que has hecho ¡Tracer! ¡Cállate tu boca Y ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es trampa! Siempre tienes que llamar A tu amiguito ¿Y tú? ¿Van a hacer rayos láser? ¿Quién es? Hola Con un jefe ya me vale ¡Megatron! Por fin ha llegado Por fin ha llegado No tienes abuela tampoco, eh ¡Egil! ¡Lidero de Mekonis! ¡Lidero de Mekonis! ¡Lidero de Mekonis! ¿Entonces eres el que controla Mekonis? ¿Es mi padre? ¿O él es mi padre? ¡Señor! ¡Lidero de Mekonis! ¡Lidero de Mekonis! ¡Lidero de Mekonis! ¿Por qué traes las armas en la máquina? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos hacen lucha por ti? tus preguntas no me preocupan tengo que volver con esta ¡Fiora! 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 si quieres, vayas y vayas tú eres más que bienvenido en los cómics nos va a dar otra forma en el bosque ¡Y no nos damos! Rápido, corramos por la nieve sin camiseta para perseguirles no tenemos el peso de esta armadura, podemos alcanzarles ¡Fiora! Monado, sorda de los Bionis nos encontraremos en la batalla ¡Fiora! ¡Fiora! ¡Te encontraré! ¡Fiora! ¡Fiora! La batalla de Dunban con Mumkar ¡Ah sí, por qué no! Hubiera sido más melodramática si me importara algo Mumkar ¿A quién cojones le importa a Mumkar? Fiora... Bueno, Fiora también, pero... Ella es... ¡Vamos juntos, Shulk! No tenemos tiempo para estar aquí. No sé qué ha pasado con ella, pero fue Fiora. No hay duda. ¿Sabes lo que significa? Ella no está muerta. Tenemos que volver a la vuelta. ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Todo bien! ¡Nos hemos llegado demasiado a dejarlo ahora! Entonces vamos a ir a Mekonis y encontrar a Fiora. Justo por ahí está la Valle de Sord. El Mekon se volvió en la dirección de la fortaleza de Galahad. Fiora puede estar ahí. ¿Puedes seguirme, Shulk? ¡Sí! ¡Vamos a volver a Fiora! Hay que ir todo recto, ¿no? Vale, vamos a ver cómo consigo perderme en el sitio este. Voy por allí. Tiene que haber algo. Y si no, me da igual. No, ahora me voy por el sitio bueno. Pero voy a echar un vistazo rápido. Seguro que esto no tiene una consecuencia negativa. Pero es que... ¿Munkar? No sé, podrían haber puesto yo que sea el hippie. Si nos traiciona el hippie me hubiera importado. Porque ha tenido más escenas. ¿Pero Munkar? ¿A quién pijo le importa a Munkar? Estoy viendo que por ahí no parece que haya nada, por lo menos por ahora. O sea, que le den por saco, vámonos a... Donde quieras. Es que se hayan llevado a Fiora. Pero se va a hacer de rogar la Fiora de las narices. Dejarte secuestrada de una vez, maldita sea. Y ya te hacemos terapia de electroshock o lo que sea para sacarte de la mente a la personalidad del robot. Y ya está. Todo se soluciona con una buena terapia de electroshock. Pulgar del Bionis. Bastante específico. Pero bueno, todavía hay nieve. Ah, empieza a haber vegetación. Solo por los viejos tiempos creo que seguiré sin camiseta. Pero bueno. ¿Qué hay por aquí? Más vídeos. Bien. Más vídeos del principio. Oh, vídeos del principio. ¿Es todo ese gran árbol? Oh, si es, ¡pumpt! ¡pumpt! Si. La árbol de Mekonis. La toda la valleta debajo. La toda la cosa es su espada. Algo parece... ...unnatural. ¿Qué dices tú? Moconis. Esa luz de la luz, de la forma que se muestra, tiene que ser aether, pero parece que está siendo... ...drañado por algo. Por la fortaleza. Debería simplemente estar en adelante. Mi padre me dijo que el Moconis absorbe el aether de la Bionis y lo utiliza para sustentabilidad. Así que el Moconis absorbe el aether. Entonces, sin duda, el aether también sirve como fuente de energía de energía de Moconis. No parece que haya mucha seguridad, no te voy a mentir. Aquí hubo una batalla épica hace años, pero... ...ya que estabais, si se supone que habéis ganado la batalla de las narices, podéis haber reventado la espada. Unas cuantas cargas explosivas... ...separamos esto de raíz y ya está. Estamos en Moconis. Vamos a recorrernos todo el puñetero Moconis que hagan más de medio juego. Yo más o menos, no sé. Esa es muy grande. Sos de este distancia. La fortaleza debe ser enorme. La fortaleza Galahad. La base de la base de Moconis. La Moconis que atacan a la Bionis debe todos venir desde aquí. Entonces... ...hay una probabilidad de que está ahí. Si el Mocon Dora ese, por si acaso, no nos vamos a meter con él todavía. Vamos a entrar en el puñetero de Moconis. Si hay alguien que quiere volver a la vez. Sulk, amigo debería saber que se se separa. No dejaré amigo detrás. Ricky está miedo, pero... Ricky también no va. Ricky. Él está bien. Ok, vamos. Sí. Vale. La espada ya es parte de Moconis, técnicamente. Es la espada de Moconis. Aparte, me cago en la puta. La estrella de la muerte. O sea... Eh... Va a haber otro vídeo por aquí. Sabía yo. ¿Qué es eso? Un convoy de asesor. Algo útil. Sería más inusual para proceder sin restockar nuestras ofensas. ¿Tienes que arreglar esto para nosotros? ¡Hola, Issa! ¡Ey, hippie! ¡Tú no seas el dorao! No hablabas como él. Parece que todos ustedes han estado disfrutando sin mí. He oído que has tomado cuidado de ese Moconis. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Este tío me vende armaduras y armas y cosas. Tenemos la revolución montada. Uno, dos, tres... Cuatro soldados. Cinco, uno está meando. Es una tía, lo cual lo hace un poco más raro. Seis. Y el bigotes. No podemos perder. ¿Puedo llevar una de las naves? Por favor, dejadme llevar un tanque. O una cosa de esas que vuelan porque estoy cansado de andar. Y no llevo camiseta. Si estáis listos, contadme. ¿En qué esto se está haciendo? Parece que el camino no ha sido fácil. Contadme. No, todavía no. Esto tiene pinta de avanzar la historia. Voy a comprar. Voy a... Lamer... Lámparas. Sí, ¿por qué no? Delicioso. Bien. ¿Hola? ¿Qué tienes? ¿Qué se te ofrece? Tajador anti-mecon. Suena bastante anti-mecon, pero no... La que tengo sigue estando más cheta. No recuerdo a qué coño maté, pero... Joder. Ah, claro, un mono. De esos de nivel setenta y pico me la dio. Adorno curativo. Recuperación cinco. Eso suena bien. Casco amatista. Esto de recuperación de vida... Es recuperación de vida. Que quieras que no, va a estar cheto de narices. Tengo piedras de recuperación. Coraza pesada. Suena bien. Traje de infantería. Nah, ni de coña. Brazales amatistas. Brazales pesados. Ahí mismo solo puedo llevar almohaduras pesadas con estos dos. Aunque mediano puedo llevar ya con todo el mundo. Que creo que antes no podía con Ricky. Y pues iba peor equipado. Carcela amatista. Medias pesadas. No sé qué. Manto telúrico. Cuatro. Alcanza de detección menos cuarenta. Vale, me ven menos los enemigos. Calzada del valor. Botas amatistas. Todo esto es muy caro. Pero me puedo hacer más tanque que un tonto con Rain. Vamos a ver. Don de salud. Tronada. Auge de tempestad. Reflejo. Anclaje. Lariat. Descarga mental. No hay nada para Azul ni para los otros. Armas. Zico Antimekon esto no es buena. Bar Antimekon tal vez. No, son bastante malas las armas. Las armas no son mejores de lo que tengo. Lo cual honestamente me alivia. No tengo que comprar armas. Armaduras solamente. Ahora, es que las armaduras hay que llevarlas. Vestimos a alguien de militar. Traje de infantería. Evidentemente a Ricky tenemos que vestirlo de infantería. Sin motivo aparente. Tiene cura. 20% probabilidades de recuperar 70 APVs al recibir un ataque. Sí, ¿por qué no? Y la coraza pesada para... Es que ir sin camiseta es ir sin camiseta. Primero tengo que vender, evidentemente. Pero tengo algunas cosas que puedo vender. Sobre todo tengo objetos. Esto se puede meter por el culo. La armadura de mitrilo me va a hacer daño venderla. Pero creo que la voy a tener que vender. Depende. ¿Es mejor la armadura de mitrilo o la armadura pesada? Eso es una forma de averiguarlo. Porque la armadura de mitrilo es relativamente nueva, ¿no? Y es tocha. Si es mejor la armadura pesada... Se verá a simple vista. Son malas, pero atacan a los Mekon. Ah. Pero es que voy a llevar a Sulk en esta zona. Porque coño, hay Mekon. Es que... No tiene ni pies ni cabeza. Coraza pesada es mejor en la defensa física, pero no mejor en la etérica ni en la agilidad. ¿Cuánto mejor es la pregunta? 5-5-6 a 6-0-3. Y solamente es marginalmente peor en defensa etérica. Es mejor la coraza pesada sin lugar a dudas, pero soy pobre. Una lástima. Vamos a vender cosas. Y por cosas quiero decir... Bueno, primero... El fúsil de Gador no puedo. No puedo. Las armas las voy a vender. Trueno también, que es viejo. Voy a tener que cambiar las armaduras por lo menos de los 3 que vaya a utilizar para esta zona. A la defensa creo que voy a seguir utilizando a Reign, porque honestamente tiene más defensa que... Que... Como se llame. Aunque a lo mejor tengo que subir la amistad entre Sulk... Y Riki. A lo mejor debería utilizar a Sulk, Riki y a uno más. O bien a Melia o a la otra tía. Aunque Dunban es bueno atacando a los Mekons. O sea, que ahí está la duda. Entre Dunban, Melia y Sarla, ¿a quién llevo? Lo que pasa es que no llama mucho la atención Riki, que es lo que me jode de él. Si quieres que llevan armaduras pesadas, tienes que vincularse el poder de Reign. Pero no todos tienen suficiente amistad con Reign para poder vincular esa técnica. ¿Qué es el problema? A ver, tengo cosas aquí que puedo vender, o sea que... Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a vender las cosas que no tengan exclamación y que no tengan estrellita. ¡Guau, trozo de elemento! ¿Esto se utiliza para algo? Da igual, vendido. No, que me paso de rosca. No exclamación. Asarla. No necesitas amistad para vincularse a fin medallas. Tienen que trabajar juntos para ganar a fin medallas, ¿no? O estoy equivocado en esa asunción. Ahora asumir eso. Esto no se vende mal. Vale, algo de pasta estoy sacando, por lo menos. Porque llevo mucho sin vender todas estas cosas. Y aquí ya es de cuando vendí. O sea que todo esto no lo puedo vender, aunque honestamente siento que pudiera vender alguna de estas también, pero bueno. Meh. Las piedras de nivel 3 y 4 me las voy a quedar. ¿Cuál es esta anticorrosión? Ojalá tuviera piedras de recuperarme vida. Tal vez te voy a crear piedras. Esta parte parece importante. Creo que voy a tener que adelantar la parte de equipar a la gente ahora, en lugar de al siguiente live stream. También tengo un montón de mierdas de animales. Les voy a hacer un día que estoy, que siempre me dan algún regalo. Los rasca y gana. Y me he metido al inventario, pero son cosas mías. Rasca y gana. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! Por una no he completado la nieve. Botas pesadas. Sí, ¿por qué no? ¿No me las venden en esta zona? Defensa frío. ¿A quién le importa? Anticonfusión. Conejos. Sanar aura. Y frío XL. Y nada nuevo por aquí. Ah, mira, sí. Una pregunta. ¿Todo esto lo puedo vender? Estos objetos. ¿Los puedo vender una vez que sé que ya los he utilizado en los rasca y gana? Porque se venden por dinero también, ¿eh? Y por un buen dinero. Y tengo como 10 millones de objetos. ¿Se consiguen subiendo de nivel y matando enemigos únicos? ¿No hace falta que los enemigos, yo que sé, que estemos con cierta gente en el equipo para que entre esas dos personas tengan a fin medallas? ¿O no tienen que tener nivel de amistad o algo así para tener más posibilidad de poner las medallas con unos o con otros o distintos tipos o algo así? Bueno. Algunos los piden para colonias 6. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero creo que tengo algunos de los que tengo más de 10 que puedo vender porque... Tengo un montón. No valen demasiado dinero porque yo que se puedo vender 5 de estos. Ya son 1.000 de pasta. Es un poco tontería. No tengo tantos de... Que le den. Vamos a comprar que ya tengo dinero. Ahí. Debería hacer piedras. A ver qué piedras puedo hacer porque eso también me influirá un poco. ¿Por qué tengo piedras de nivel 2? Estas serán vendidas eventualmente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Porque me gusta eso que he descubierto de recuperar vida automáticamente. Sanar aura. Mientras una aura esté activa. Pero puede ser buena. Invencible suena bien. Posibilidad de sobrevivir en una incapacitación. Tengo sanar aura un montón. Pero no tengo tantas cosas. Eh, hagamos piedras. Esto de sanar aura me ha gustado. Voy a ponerla con invencible. Uh. Creo que tengo mejor que antes esto. Dos manueuras para todo y media. Ya. Tengo uno puro. No he conseguido hacerlo super puro o como se llame. Pero en nivel 4 no me voy a quejar. Sanar aura o 4. Agreste. Invencible. ¿Por qué no? Y esto va a tardar demasiado tiempo. Lo estoy lamentando. Mirad. Eh, creo que haré esto fuera de cámara. No tengo que estar... Eh, tengo todavía una cosa de estar en nivel 5. Tal vez deba mejorar la equipación fuera de cámara. Porque podemos tirarnos un rato aquí. Y ver la estrella de la muerte más adelante en otro vídeo o algo. Porque creo que esto va a tardar poco tiempo y luego me tiro media hora. Y acabo de empezar. O sea, que tal vez deberíamos dejarlo para otra. Deberíamos dejarlo para el siguiente vídeo. Y haré esto fuera de cámara honestamente. Esta vez es cierto. Y compraré armaduras a la gente. Y todo fuera de cámara. Y las armas... A lo mejor también y luego explico el próximo día. Sin tener que tirarnos media hora al principio de ese día. Haciendo cosas. Qué armaduras les he puesto a la gente. Y las 101 razones de por qué seguirán descamisados estos 3. Y que vamos a hacerlo con estos 3 fuera de cámara. O sea, fuera de cámara no. Que haremos la estrella de la muerte esta. Con estos 3 sin camiseta igualmente. Aunque ahora tengan más nivel los enemigos y todo eso. Son todo ventajas salir sin camiseta. Y nada más. Pero voy a guardar aquí. Y lo vamos a dejar aquí porque... Parece una zona importante. Parece que vienen movidas. Pero no farmees, no. Simplemente farmearé a lo mejor piedras o armaduras. O sea, o alguna forma de conseguir dinero para comprarme armaduras. Y dejar a la gente equipada de equipamiento. No de nivel. Pero bueno. Que lo voy a dejar aquí. ¿He guardado? Creo que sí he guardado. Cortaré, sin más. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no he guardado? Nada en absoluto. Así que eso. Y así a lo mejor equipo a toda la gente. O ya veré qué hago. Por lo menos a los 3 que voy a llevar. Que seguramente sean Sarla. Riki. Ah, Riki y Sarla para hacer cilindros. Bueno, pero Riki, alguien más. O Melia o Sarla seguramente. Para matar a la gente que esté en el aire o algo. Solamente Sarla sea bueno. O Melia con los magias. Y azul para darle encantamiento al personal. Ya veremos. Pero bueno, así que voy a cortar ahora. Y así me equipo para el próximo día y todo eso. Y hablo con el hippie. Y la liamos parda aquí en la Estrella de la Muerte. Así que eso. Sin camiseta siempre. Y nada más. Nos vemos mañana con Persona 3. Y la semana que viene con más Xenoblade. Venga, nos vemos entonces. Voy a cortar aquí ahora sí. Adiós. Adiós.